Generalmente hablando, el uso de refacciones no originales o refacciones originales del fabricante son determinadas por su compañía de seguros. Si ellos permiten que usted utilice partes no originales, esto podrá ser un problema. Estas refacciones no siempre tienen las mismas características y alta calidad que se supone que tengan. Simplemente cuando refacciones no originales son usadas, es mucho más difícil producir un producto con alta calidad que pueda estar garantizado de por vida. Por otro lado, si la refacción es certificada por el fabricante, cumplirá con los estándares requeridos. Refacciones originales certificadas por el fabricante están garantizadas para cumplir con el control de calidad de una manera profesional. Refacciones originales vienen directamente del fabricante. Estas refacciones están certificadas y garantizadas para ser idénticas a la refacción original y permitirán que la reparación sea adecuada. Refacciones originales son más caras que las refacciones certificadas, por lo tanto, no siempre son usadas. De cualquier forma, si la reparación ha sido hecha por un taller de buena reputación, usted necesita insistir en la garantía de por vida en la reparación efectuada. Una vez que su auto sea ingresado en el taller, podría tomar desde un par de horas hasta un par de días para tener un estimado. Después que el estimado ha sido revisado y aprobado por el taller y la compañía de seguros, la reparación tomará efecto. Lo próximo a considerar es saber qué tanto tiempo tomará para completar la reparación. Para determinar eso existe una fórmula que es aceptada en la industria. Por cada cuatro horas de trabajo requerido tomará aproximadamente un día para completar dicho trabajo. Por ejemplo, si el estimado requiere 16 horas de trabajo, usted puede esperar que su auto esté en el taller aproximadamente cuatro días. La reparación de su auto podría requerir tiempo adicional en caso de que las refacciones no sean recibidas a tiempo. Después de haberse registrado como miembro de carcrashpain.com, haga clic en los enlaces proveídos para hablar con un técnico de reparación de automóviles.